Santiago de los Caballeros, un pueblo que celebra su fe con fortaleza y esperanza, el primer Santiago de América. Es la primera ciudad de América con el nombre de Santiago. Se viste de gala cada 25 de julio al recordar el día de San Santiago Apóstol, patrón de la ciudad corazón. Santiago de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor, fue uno de los apóstoles más destacados de Jesús de Nazaret. Es conocido en la tradición cristiana como Santiago el Mayor. La fiesta del patrón Santiago está unida al nacimiento de la ciudad de Santiago en el año 1495. La devoción de Santiago Apóstol está marcada tanto por los ritos católicos como por otras prácticas religiosas desde el periodo colonial. La Catedral de Santiago Apóstol está ubicada al lado del Parque Duarte, en Santiago de los Caballeros. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, aunque no siempre tuvo la categoría de catedral. En el mismo lugar donde está ubicada en la actualidad, había una iglesia colonial destruida por un terremoto en 1842. En el tradicional día, se realizan desfiles de jinetes, rallies, fiestas populares en el monumento, recreación de juegos tradicionales, ofrendas en la estatua del patrón Santiago, pisamiento en el cabildo de las banderas dominicana y española. Y una conferencia sobre el patrón Santiago, la novena inicia el 16 de julio y termina el 25 de julio, día del patrón Santiago Apóstol el Mayor. En estas fiestas patronales participan niños, jóvenes, la familia y el público en general, involucrándose en la participación de la celebración eucarística y de un conjunto de actividades como son presentaciones artísticas al final de cada misa, conferencias, paneles, foros de lectura, En la década de los 70, surgió el Comité de Fiestas y Costumbres Tradicionales de Santiago, logrando la donación de la estatua del patrón Santiago, la cual fue inaugurada en las fiestas patronales de 1977. Santiago de los 30 caballeros, la ciudad corazón, primer Santiago de América y capital del Cibao, la región más fértil de la República Dominicana. Si viste el video hasta el final y te gustó el contenido, puedes suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Puntualizaciones Política Económica. Así podrás ver el contenido de los videos que subimos a la plataforma de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!